A dos semanas del inicio de los alegatos de los testigos en el juicio contra Genaro García Luna y bueno, también por lo que viene. Creo yo que, con mucho respeto para los colegas y pecando de soberbia, creo que forman ustedes la mejor mesa de análisis que tenemos en estos momentos sobre el caso, el juicio contra Genaro García Luna. Y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Mi querido Paco, dos semanas, un comentario para cerrar una reflexión rumbo a lunes que regresan los fuegos artificiales allá a Nueva York. Más que fuegos artificiales, Vicente, mira, la verdad es que ha sido una semana de terror. Y yo, mira, cerraría que hay que recordar que todavía mucha gente que rodeó a Genaro García Luna desde el CISEN está viva y es muy peligrosa. Tenemos a Víctor Garay Cadena, a Marisela Cervantes Guerrero, que fue su analista. Tenemos a Linda Cristina Pereira Galvez, que fue su esposa y le ayudó a lavar dinero. A Facundo Rosas. Algunos otros están detenidos, como Luis Cárdenas Palomino, pero también están Ramón Eduardo Pequeño García. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y hay que tener en cuenta que en el proceso de formación, de consolidación, Genaro García Luna y su equipo también fueron muy violentos y fueron una mano que asesinó y tiene muertes y tiene víctimas, algunos encarcelados. Bueno, ya es libre, pero está en el caso de Ramón Martín Huerta, Edgar Enrique Vallardo, Juan Camilo Mourinho Terrazo, José Luis Santiago Vasconcelos, que no hablamos de él, pero que muere en aquel avionazo de Juan Camilo Mourinho. Y que él era la persona que estaba documentando el involucramiento de Genaro García Luna con los cabos del crimen organizado. Y tenemos al general Tomás Ángeles Guajare, al comandante Alberto Pliego Fuentes, que también fue víctima y que fue el que capturó al Mocha Orejas. Fíjate, entonces fue algunos muertos, otros siguen vivos, pero todos fueron víctimas. Así que es un hombre muy vengativo, su equipo está vivo y que, bueno, en las siguientes semanas, pues vamos a ver, supongo que parte de todo esto que nos va a armar o ayudar a armar ese rompecabezas que fueron los exenios del PAN y que yo digo que, mira, se corrompieron, no con Vicente Fox. La corrupción grande del PAN empezó con Carlos Salinas de Gortari cuando aceptan validar el fraude o convalidarlo, cuando destruyen las boletas del fraude electoral y aceptan los pedazos de poder que les da a Carlos Salinas de Gortari a través de lo que llamamos concertas sesiones. El PAN se echó a perder para siempre, se corrompió y después se inmiscuyó en problemas, o en problemas, no, se creó lazos y nexos con el crimen organizado. Paco, aprovechando tus redes sociales para cerrar. Ah, Vicente, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, ahí los vemos, ahí voy comentando cuando tengo tiempo que ahora me he dado un buen rato casi todos los días. Claro que sí, con qué...